Salgo de noche pues me da asco el día No tengo coche, tengo el disco de Mike Díaz Con mi iPod voy por las avenidas Donde las aves nidan con mis botas amarillas Y sudaderas militares en bares y otros lugares Bulgariano cree que somos los más vulgares En Sin City, sin sin Taxi Sigo en Taxi Dila haciendo lo más clásico Yo, así lo siento más inferna Al tabaco en el parque, debajo de la limperna El país se va a la mierda, a cada paso que da Entonces, córtenle las piernas Luego siento que me espían Son testigos de Jehová Lo supe por su sonrilla San Lucas 19, Genesis 25, Jordan 23 Blazos, mismas muletillas No me mantengan ocupado Viendo Futurama, me olvido de mi pasado Ramo de flores a los enamorados A mi la flor de Adidas que viene en mis calzados Vem, es el horario En que salen a rolar todos los morros del barrio No tienen jardín, pero guandan con su bacha Mamá no les dio calor Nada más cuando les tiro la plancha Y aún así me gusta mi ciudad Bueno, ni siquiera soy de acá Pero aquí me voy a quedar Aunque hayan hijos de puta que me quieran sacar Hay cosas que me asquean No importa que sean putas Pero porque hay putas tan feas En el trabajo el nivel es el escote Y la empleada del mes Es la que se acabe el cótex ¿Lo ves? Eso nunca va a cambiar Mandé mi vieja por un tubo Y ahora lo usa para bailar Como table dance No soy fan de play ball Te pegan con un bate si no das Tu gorra de baseball Ey, bro Verdad que así es tu city Iluminada por patrullas Y coloreadas por gravity Enes Que detener esta violencia O aprender a quererla Para quererla con experiencia Yo ya no juego con fuego Descubrí que me gustó el fuego Y no el fuego En las aceras Los fresas no tienen peso Su olor a cereza Atrae a gente del cerezo El miedo no anda en burro, chamaco Por eso tú tienes seguridad En bicicleta y con su gato De que no vivió esto En su callejón Empezar a morir Cuando falle su televisión Cuando falle su televisión Oye, bueno, está mal Luego dicen que no hablo nada, eh Con, 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 con mis botas amarillas La, 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 la city del pecado La, 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 la city del pecado ¡Gracias!